¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de YouTube. Vamos a arrancar hoy una nueva sección. Como ven en el título del mercado de pases en estos dos meses y pico, en este largo mercado de pases de invierno, voy a hacer un video una o dos veces por semana actualizando lo que es el mercado de pases de River. ¿Qué información viene trascendiendo? ¿Qué jugador suena para llegar? ¿Para irse? Y sobre el final de cada video voy a dar una breve opinión de lo que vienen siendo las transferencias de algunos nombres que suenan, de que voy a nombrar, y también de lo que pienso yo que River tiene que reforzar. Sin estirarnos mucho más, les digo como siempre, invitados a suscribirse, a activar la campanita, que me dan una mano bárbara, van a poder ver estos videos, además de la opinión y análisis de los partidos de River. Y ahora en la Copa América también vamos a analizar los de la selección. Sin más dilación, vamos con el video, con lo que son los nombres que suenan. El que está prácticamente cerrado, que todos los hinchas de River, creo yo queremos que vuelva por la actualidad, porque es un jugador de selección argentina, porque sigue vigente y estaba hace poco jugando en España, va a disputar la Copa América, Germán Pesela. La situación de Pesela parece estar todo dado, está todo encaminado, esa es la información que trasciende entre el club y el jugador. Faltan los detalles para ver cómo termina River pagándole al Betis. Si paga el monto de la cláusula de rescisión, que son 4 millones de euros, o si consigue llevárselo por un poco menos. Por parte del jugador lo que se dice es que quiere salir del Betis de una forma correcta, tranquila. No quiere hacer ruido, es un jugador muy querido en la institución española, quiere salir bien. Se va a poner la camiseta de River, eso parece ser, eso es lo que trasciende. No hay demasiada complejidad tampoco en la operación, es simplemente que River ponga los cuatro palos que está dispuesto a ponerlos, negociar con Pesela, que parece que ya negoció, y Germán se vuelve a poner la camiseta de River y llega para reforzar la defensa. Ese es el primer nombre que está trascendiendo. Ahora miro para allá, que seguimos con los otros. River va por delanteros, eso hay que decirlo, River quiere delanteros. Uno o dos, dependiendo si sale algún nombre. El que está sonando por el único, por ahora que parece haber una gestión, es por Adam Vareiro, el delantero paraguayo de San Lorenzo, que parece que quiere una salida, que no continuará en San Lorenzo, todo parece indicar, va a jugar la Copa América, es un detalle no menor, y su cláusula de rescisión es de 3 millones y medio de dólares. River puede pagar esa cláusula, no tendría problemas en pagarla, ahora hay como un contrato implícito que no existe, en realidad un acuerdo entre equipos argentinos de no pagar la cláusula de rescisión. Si San Lorenzo no se lo quiere vender a River, es algo lógico, San Lorenzo prefiere venderlo al exterior, parece que tiene ofertas de Brasil, de México, de Arabia, y Vareiro estaría esperando una oferta de Europa. Esa es la situación. No sé si al delantero paraguayo le entusiasma demasiado vestir la camiseta de River, más que nada por la situación que puede quedar entre el jugador, entre Vareiro y la gente de San Lorenzo. Eso es lo que se viene diciendo en los medios, que Vareiro no le molestaría o le gustaría ponerse la camiseta de River, pero prefiere no tener inconvenientes con la gente del ciclón. Una operación que no es difícil, Berman, el representante de Vareiro, tiene muchos jugadores representados en River, no habría problemas en ese lado por la gestión del contrato del jugador, de hablar con el representante, estaría encaminado por ese lado, no tanto por las ganas del jugador de quedar bien con la gente de San Lorenzo. Hoy está arreglado de alguna forma, pero el jugador está esperando. Su prioridad sería irse a Europa, por detrás Brasil, que tenía varias ofertas, por detrás de Brasil y Arabia, y recién ahí creo que aparecería la opción de River. Creo que no se va a terminar dando por esta situación, porque el jugador no sé si está demasiado entusiasmado en ponerse la camiseta de River por su situación con la gente de San Lorenzo. Pasamos a los siguientes nombres que siguen sonando para llegar. Valentín Gómez, River buscaría un central zurdo. Eso es la situación porque David Martínez, que no lo vamos a nombrar, parece que se va, Funes Mori es una incógnita, el River no tendría ningún defensor zurdo en su plantel. Por esa razón, River busca a Valentín Gómez, o parece que está sondeándolo, preguntó condiciones por él, Vélez no tiene pensado venderlo al fútbol local, el equipo de Liniers, su prioridad sería venderlo al exterior, hay que ver si lo ven en este mercado de pases, recordemos que es un defensor de tan solo 20 años, por ahora no hay más que sondeos, no hay negociaciones entre River y Vélez, es uno de los nombres que está en carpeta, al igual que el defensor de Banfield, Aaron Quirós. Lo que tiene Quirós, también es zurdo, es que se puede adaptar mejor a la posición de lateral izquierdo, esto ya es una opinión, creo que a River le viene mejor un lateral izquierdo que un central, por la cantidad de centrales que tiene en su plantel actualmente, y creo que tiene más garantías en ese puesto a día de hoy, más incluso con la llegada de Pesela. No hay gestiones por ninguno de los dos, hay que decirlo, Valentín Gómez y Quirós, los dos en carpeta, pero River no avanzó por ninguno, recordemos la información que di también, que River pretende un central zurdo, si es que Martín se termina yendo, porque tampoco confían demasiado en que Funes Mori se recupere, del todo bien de su lesión, o hay dudas en que pueda recuperarse y esté al 100% desde lo físico. Pasamos al siguiente jugador, a los siguientes nombres, River buscaría un arquero, un reemplazante de Ezequiel Centurión, que parece que va a salir de River en este mercado de pases, en búsqueda de minutos, las oportunidades que tuvo Centurión, o la oportunidad, no sé si atajó más de un partido, es amistoso contra el independiente, Rivaiga de Mendoza, fue una goleada en contra, dejó mucho que desear, entonces parece que va a buscar una salida, Centurión dejaría River, y el millonario no iría a buscar un arquero suplente, como era Centurión, sino alguien de más experiencia, de más renombre, de más nivel, para que le pelee seriamente el puesto a Armani. Sonaban dos, suenan dos en realidad, uno que está prácticamente descartado, después del sorteo de la Copa Libertadores, que es Herrera, el arquero de Talleres, imposible que Talleres le venda al arquero a River, enfrentándolo en octavo de final de la Copa Libertadores, así que ese nombre prácticamente descartado, y el otro que suena con un poco más de fuerza, es Jeremías Ledesma, el arquero del Cádiz de España, parece que suena para volver a River, para volver a Argentina, para jugar en River, el Cádiz descendió, y por eso no vería con malos ojos Ledesma, volver al fútbol argentino, pelear un puesto, ganar un puesto en River, y que se le abran un poco lo que serían las puertas, de la selección argentina, hoy por hoy no hay nada avanzado, es solo un nombre que suena, que está en carpeta, no hay negociaciones. El otro arquero que suena, que pertenece a River, y parece que no lo van a tener en cuenta, es Augusto Batalla, el arquero que atajó en el último semestre en el Granada, que estuvo a préstamo San Lorenzo, que estuvo a préstamo en el Granada, descendió también al igual que Ledesma, no va a continuar en el Granada, parece que puede salir al Rayo Vallecano, y River no lo tendría en cuenta como arquero suplente de Armani, no es del gusto o del cuerpo técnico o de la dirigencia, no le darían la oportunidad a Batalla, que ya supo ser el arquero titular de River entre 2016 y 2017, parece que el destino de Batalla estaría nuevamente en España, en el Rayo Vallecano. Esa es la situación del arquero, Armani parece que va a ser el titular hasta fin de año, creo que de eso no hay demasiadas dudas, pero sí traería a un arquero para que le pelee, que le haga fuerza, Armani empezaría a ceder minutos pensando en lo que sería este mismo segundo semestre, y ya más todavía en 2025, donde creo que ahí ya Franco, con un arquero que le pelea el puesto más seriamente, podría perder bastantes minutos. Esas son las incorporaciones que suenan hasta el día de hoy, incorporaciones y salidas. Hay otro más que no sería una incorporación, que sería repescarlo, estoy hablando de Felipe Peña, que al igual que Batalla hasta hace nada, se venía comentando que River no lo tendría en cuenta, que seguiría Lanús, que seguramente si sigue Lanús utilizaría la opción de compra de 1.250.000 dólares, por el 50% del pase, muy barato para lo que está jugando Felipe Peña, así que si queda Lanús, seguramente River pierda la mitad del pase de Felipe, pero con la lesión de Craneviter, el desgarro de Matías, y la falta de nivel de los volantes de River, creo que ni Fonseca, ni Villagra, ni Craneviter convencieron en este semestre, yo si me tengo que guiar con uno para que sea titular, creo que me inclino por Villagra por un tema de condiciones y de edad, pero ninguno de los tres convenció, eso es un hecho, ninguno de los tres se quedó con el puesto del 5 de River, y Felipe Peña ya demostró que puede jugar en River, en ese torneo con Gallardo, jugando en central lo hizo bien, después tuvo su lesión, dos préstamos Arsenal y ahora en Lanús, donde lo está haciendo realmente bien, y parece, como digo, que con esta lesión de Craneviter, River pensaría en repescarlo, está ahora en carpeta, que Felipe Peña vuelva al club, y pelee por un puesto para ser el 5 titular de River, para mí sería una gran noticia, porque hoy River no tiene garantías en ese puesto, y si tenés un jugador que te pertenece, rendiendo un buen nivel fuera de River, sin invertir plata a traerlo, me parece un negocio perfecto, e incluso evitás que Lanús se lo lleve por un precio, que es mucho menor, del que realmente va hoy en día para mí, que vale mucho más, que ese millón y medio por la mitad de su pase, o un millón doscientos mil por la mitad de su pase, eso serían las incorporaciones, la salida ya la nombramos también, David Martínez lo nombramos como posible salida, Ezequiel Centurión lo nombramos como posible salida, y las otras dos que quedan fuertes, que suenan para salir, son Herrera, que de Michelis lo colgó en los últimos partidos, prácticamente no sumó minutos en el Monumental, después de su error contra Boca, si mal no recuerdo, no jugó más en el Monumental Herrera, no tuvo oportunidades, y parece que no va a seguir en River, aunque fue creo que el lateral derecho por la gran mayoría del semestre, en los últimos partidos no estuvo tenido en cuenta, y parece que se le buscaría una salida, el que tiene todo arreglado, sí para salir, es Agustín Palavecino, que tampoco sumó minutos en este último año, prácticamente nada, tendría todo arreglado para salir a préstamo, para el Necaxa, hacia México, la Liga Mexicana, faltan, que se digan los detalles de, si el préstamo es con cargo, si River recibe plata, además de darle este préstamo, y cuál sería el monto de la opción de compra, que seguramente tenga el equipo mexicano, así que Palavecino, está con un pie y medio afuera de River, los otros que suenan para salir, son dos, dos jugadores que, obviamente River no les regalaría, pero escucharía ofertas, tanto por Barco, como por Solari, hoy por hoy, no hay nada por ninguno, más que sondeos, creo que River, por lo que viene trascendiendo, si tiene que elegir vender a uno, es a Solari, un jugador que, viene siendo importante, en cuanto a goles y asistencias, pero nunca se pudo asentar como un jugador de once titular fijo, nunca se pudo asentar como titular Solari, y la dirigencia, lo que viene trascendiendo, no vería con malos ojos venderlo, todavía no hay nada concreto, se dice que puede haber ofertas de la Premier League, de México, y de Brasil por Solari, de ahí a que lleguen, hay un abismo, hoy por hoy no hay nada, y por el lado de Barco, en el día de hoy, trascendió que el Mineiro tendría un interés, prácticamente imposible, que River lo venda a Barco, a mitad de Copa Libertadores, a un rival directo, que te podrías enfrentar, en una hipotética, semifinal, si mal no recuerdo, cómo quedaba el cuadro, al Mineiro, a mitad de año, Barco, casi seguro, que no se va a ir, si llega una oferta de otro lado, sea Estados Unidos, Europa, creo que ahí River, lo pensaría un poquito más, pero son dos jugadores, donde River, va a escuchar ofertas, por los dos, si es que llegan, vamos, eso ahí sería toda la información, dijimos, salidas, ventas, repesca, el mercado de pase de River hoy, en concreto, podemos decir, que Pezela está muy cerca de llegar, que Paravecino está muy cerca de irse, que Peña tiene chance de ser repescado, y hasta ahí, después, ya son nombres que suenan, quizás Barreiro un poquito más, pero yo también todavía lo veo lejos, lo veo difícil todavía, en cuanto a la opinión, creo que River, se tiene que mover por volantes, que no se está moviendo, Aliendro hoy no tiene un suplente natural en el plantel, River no tiene mediocampistas mixtos, el único mediocampista mixto es Aliendro, quizás un poco Simón, que aporta un poquito más a la marca, pero no hay mediocampistas que hagan la doble función, de atacar y defender más que ellos dos, yo creo que Simón es más ofensivo todavía que defensivo, te faltan esos mediocampistas mixtos fundamentales, lo que fue en su momento Palacios, lo que fue en su momento Enzo Fernández, lo que fue en su momento de la Cruz, lo que es Aliendro a día de hoy, hasta incluso alguna versión de Zucculini, Nacho Fernández con varios años menos, lo supo hacer también, Carlos Sánchez, Ariel Rojas, volantes mixtos, que River hoy tiene poco y nada en su plantel, para mí debería buscar uno o dos jugadores en ese puesto, por ahora no viene sonando nadie, y en defensa, para mí River tendría que buscar un lateral izquierdo, hoy Enzo Díaz, ni Casco, ninguno de los dos dan garantías, y no viene sonando nadie, parece que de Michelis, la Secretaría Técnica, con Poncio y con Francesco, y con la dirigencia, están conformes con lo que tienen en ese sector, por ahora River no parece estar buscando un jugador en ese sector, aunque Enzo Díaz y Casco no hayan dado garantías, diría no en este semestre, sino en el último año, ya viene siendo un problema recurrente, ese sector de River hace rato, hasta ahí entonces el vídeo, si les gustó, como les digo siempre, denle like al vídeo, me ayudan un montón, comenten qué jugador quiere que River traiga, qué jugador de los que nombré les gusta, quién no les gusta, los voy a estar leyendo, y contestando obviamente en los comentarios, como siempre, muchas gracias por ver el vídeo hasta el final, y nos vemos en la próxima.